¿Qué es esto? Paula, ¿qué haces aquí? ¿Ha pasado algo? ¿Qué estáis viendo? Ah, son unos vídeos de Rita Montero. No sé si la conoces. Paula, ¿qué pasa? Han encontrado los restos de mate en Mallorca. ¿Cómo? ¡Uf! ¡Madre mía! Lo siento muchísimo, Paula, de verdad. Tu madre tiene que estar destrozada, ¿no? Me imagino. Lo siento. Es que no me lo puedo creer. ¿Te podemos ayudar en algo? No sé. No, no, que va. Solo venía a contaros eso. No, 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 no ¡Gracias!